Gente, he vuelto Y ustedes dirán, para, Uffe, pero si de nuevo en ningún momento te fuiste Si estás grabando todos los días, hermanos Estás acá trayéndonos el contenido al día Sin ningún segundo de taradanza Pero bueno, he vuelto a Argentina, gente Ya estoy en Argentina de vuelta No sé si les gusta mi remerita acá de Vuelva Futuro Me la compré en los Universal A ver, no me la compré en los Universal O sea, sí y no Porque no fui al parque O sea, sí fui al parque, pero no entré O sea, sí fue... Fui a los Universal, no había entrada Entonces, bueno, dije, recorro por ahí Y hay como una especie de shopping abierto Donde, bueno, podés comprar cosas Pero sin entrar al parque Bueno, cuestión, es gratis Por si quieren ir Y me compré esta gorra Gente, esta gorra es muy probable que sea como mi nueva gorra Tipo de siempre La de Supreme Mira que yo tenía la de Supreme Como que medio que la quemé un poco ¿O no? Y esta me gustó Es naranja Lo que sí se ve naranja Es más roja de la... O sea, es más roja Acá se ve muy naranja Pero me gustó ¿Qué les parece? Y si no les gusta, ¿qué me importa? ¡Porta tres huevos, flaco, tu opinión! ¡Opinón de mierda! Bueno, vamos a ganar hermanos Gente, ya está Sin más chácharas Let's go to see Big motherfucking brother Uy, me cambié de escena así sola ¿Se acuerdan que... Ahí me confundí No, 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 no ¡Ah! ¡Gracias por animarse al trao! ¡Bravo! ¡Chicos! ¡Papá! ¿Cuántos días son? No sabe No con él No sabe Y ya sin eso 8, 4, 3 Está en mi cabeza ¡Ay, lloro! El Pomi está esperando a las negras Ya, ¿viste? Muy bien ¿Y por qué trastigó a mi rey? Así es falta, ¿no? Un empujoncito Un amor Estoy muy orgulloso de ti ¿No? ¿Estoy malo? Creo que hay muchas cosas tiernas en este programa Esta es la mejor compra de vuestra vida ¡Me cago en la p***a a este tío! ¡Me cago en la p***a! Hoy que es un día de excitación máxima ¿Ves qué? No está para largo Qué p***a que es ser amigo O sea, también que no puedes hablar mucho de afuera ¿No? Pero... Después de tanto tiempo Controerte con un familiar así Debe ser un montón Hola, Sandy Acá con Flor de Emociones Todo junto Mira, nuevo look Sin uñas, menos make-up Y arranca Daniela Celis una nueva etapa Hay que dar vuelta a la página ¿Cuántos capítulos va a tener Daniela? O sea, decidite Decidí Vas a tener que elegir una personalidad No puede tener todos los días una persona distinta Tenés que decirte Me estoy dando cuenta de dos cosas Primero, que el monitor está como muy tirado para abajo Y que el sonido se escucha bien Bueno, les preguntaba acá ¿Qué le iban a responder? Quiero ver si esta nueva Daniela Celis Reconoce al antiguo Thiago Ojalá que no Dale Prometiste una venganza La cumpliste toda Toda y más Creo que di lo mejor de mí en este momento La verdad que sosteniendo un personaje para mí es un montón Sosteniendo un personaje Y vos pensabas que no se iba a ir Bueno, le quería poner un botito, pero no tanto Una luz de esperanza Había que se quede, pero... O sea que Toda la historia de venganza de Thiago Un saludo Un saludo y un beso para todos los que creían en el personaje de Daniela Un saludo para todos ellos Lo que tal Ay, Daniela es una buena jugadora Un saludo La recalcadísima Una mala jugada De tu mejor amiga te deja Esa fulminante Era del juego, ¿no? ¿Quién le preguntaba? Ellas van a votar a Cami Si Cami queda fulminada ¿A quién van a votar? Quizás ellos voten al primo Entonces al votar al primo Una de las dos se salvaba Ponele y caiga yo igual en placa Robilider me salva Yo les sacaba que iban a votar al primo O sea, de todas las personas ¿Por qué iban a votar al primo? No tenía sentido A mí no sabía que él había hecho Julieta A la fulminante Horrible le salió todo No, pero ustedes tampoco Lo que dijo después Julieta Porque ni vos ni Romina votaron al primo Claro, mira, los chicos no votaron Vos tampoco la votaste Yo jamás pensé que estaban en una fulminante Pensé que estaban en una fulminante Le digo aquí a decime que es otro nivel No te animaste a nominar Los micrófonos están bajos Los micrófonos están bajos Se los están subiendo en el programa Yo en post time Empiezo a escuchar los demás Están todos bajos ¿Pero no te pareció que era una jugada Que podía terminar en esto Con vos afuera? Yo creo que si Julieta Hacía la fulminante bien Hubiera sido valorada El tema es la hizo mal O sea, fue una fulminante Totalmente innecesaria No es que no valoramos El hecho que la haya hecho La hizo, está bueno Pero la hizo mal Entonces al pedo Esto me salvó a mí A ella no Y quizás eso pesaba un poco más Y de hecho Tormudo la decisión Jamás No, no Pero lo supongo La conozco Y creo que después Bueno, perdón Dani Que te lo diga así A vos no te salvó Romina Porque se lo dijo a la producción Tipo eso ya está Totalmente sabido Totalmente sabido Después vamos a ver Un par de clips Al final de este video Pero básicamente Romina te iba a salvar a vos Pero gran primo AKA la producción Le dijo que salvara a Julieta Así que no No era por eso Que decís de Estuvo más tiempo No, Romina no piensa Tanto en las cosas Actúa por afinidad Y listo Ahora se olvidó Porque está pensando en las nenas Seguramente si no Si no hubieran Entrado familiares Hoy Romina estaría llorando Porque te fuiste Por culpa de ella ¿Ella entendió Que hizo una pésima jugada? A ver si No, no, no No está arrepentida Te merecías estar en la final Daniela Agustina se hacía Agustina se hacía Y sí Sacó a todos La verdad que hiciste No, no lo sacó a Tiago Genia Yo sé que vos Te pagan por hablar al pedo Y mirá que yo sé Yo sé de pagarle Para hablar al pedo Yo sé de que me paguen Para hablar al pedo Pero decía que lo sacó a Tiago Un voto Y le digo Wow Qué necesidad de levantar El personaje de Benganiela Que tiene Y Santi Ya que vos interrumpiste Para vos decir tu pregunta Por más al pedo que sea Podrías interrumpir Para que hablen los invitados ¿No? Tipo los ex Me parece que un poco Es la gracia que estén ahí Si lo único que vas a hacer es decir Este está Y te reís nomás Y no lo dejas hablar Es un poquito el pedo Que vayan los ex Pero un gente Estoy agresivo Agresivo Romina te quiso sacar de la casa Son muy resultadistas Lo de gran hermano No sé si se dieron cuenta Tipo si vos haces una acción Pero te sale mal Pésimo No, sos un jugador de mierda Ahora si haces una acción Que por ahí no está tan buena Pero de pedo te sale bien Jugador del año Amigo Sos el mejor de gran hermano Te mereces No es así Porque vos por ahí tenés estrategias muy buenas Que no van 100% acompañadas Y que te salgan mal Por alguna cosa No sé Porque todo te salió bien Pero un Gil gritó de afuera Todo te salió bien Pero el público quería otra cosa Todo te salió bien Pero la producción Quería otra cosa Entonces te tildan de mal jugador Ahora Le das un punto a Thiago Uno La gente lo vota para que se hagan Porque lo querían afuera hace meses Y se va Y vos Daniela La mejor jugadora Gana de mano No es así hermano No todo se maneja por resultados Un equipo que juega bien Es un equipo que tiene más chance de ganar Que un equipo que se la pasa ganando de pedo Como ya sabemos caer para ahí Vamos a repartir los votos para otro lado Y le voy a dar la fulminante a Camila Bueno hablemos Es tan buena Es tan buen personaje Daniela La invitamos al programa Que lo que vamos a hacer Cuando venga Daniela Es hablar de la fulminante de Julieta O sea amigo Insisto A mi no me copa la idea De entrar a la casa Como Benganiela Porque Benganiela Era un personaje Que estaba sostenido Por la venganza Hacia otros personajes O sea Benganiela Por si sola No funcionaba Sino que funcionaba Gracias a la venganza Hacia otros Una vez que estos otros se fueron La gente ya no la quería más Daniela Y la sacaron Hoy le están haciendo lo mismo O sea quieren levantarle tanto El personaje a Daniela Cuando no tiene fundamentos O sea fíjense De que están hablando De la fulminante de Julieta De que se fue por culpa O sea no estamos hablando de ella No estamos hablando de su juego De quien fue De lo que sea Sino que estamos hablando de otros En un momento Irrumpe el hermano de Marcos Y después todo lo que ha pasado En las últimas 24 horas La casa Ay Marisa callate Marisa Ay que lindo Hermoso Ay no pines Un comunicado de sketch Y te vas a esperar como ellos Un comunicado Las visitas Los familiares A ver si de que nos van a tener Marco Como lo queremos a Marco Soy insoportable Marisa Ay Dios Camila del programa Ayer fui insoportable Mira que yo me esfuerzo En quererla Camila Pero amigo Es un chihuahua Es insoportable ¿Qué me estás haciendo? Pero amigo Los amo Los amo Quiero tener esos dos hermanos Pero un saludo a mis hermanos Porque van a pensar que lo estoy comparando No no O sea es aparte Es muy raro Es muy raro Yo insisto Las reacciones de Camila Son raras Me gustaría que alguien me lo explique Tipo algún experto Mira a mí nada No mirá Esto es porque Camila Ta 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 Esto es porque Ta 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 Porque no es normal No lo digo de malo No es normal Puedo recibir una presión Te voy a saltar así Horas Horas Es raro ¿Qué es como ser el primero? Tipo la hermana de Marcos Que fue la primera a entrar Porque una vez que entran así Ya todos más o menos saben Ok van a entrar familiares Listo Pero la primera fue como No me conocen No soy famosa Entonces que están ¿Me entendés? ¡Fabi! ¡Qué horror! Amigo boludo Este es muy feo La decepción de Romina La decepción ¿No le salen entrar a la hermana? Sobrino Fabi Eres mi sobrino gordo Fabi Está más gordo Gordo No dejaron entrar a las nenas Gordura Nenas Nuestras nenas Las nenas están más gordas igual Bueno hoy leen en Twitter Que este chico No sé que es Digamos que O sea tiene algo en el cuerpo Que el hecho de que haya subido el peso Era bueno Era positivo Y decían Ay Romina se lo dejó como un cumplido Amigo no Porque se lo dice a todo el mundo O sea Romina le da igual Romina le da igual Si vos estar flaco Significa insano A Romina le da igual No 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 Yo creo que esté flaco igual Ay se lo estaba respirando No yo si soy el sobrino Le digo No prefiero no ir Porque ir para eso No gran Ah si lo vino Luca Porque te dejo No 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 Las amo Mirá con la pinta Que llega el padre Amigo Camisita blanca Para tener un blanco Y un poncho No no gente Un genio amigo Lo amo Lo amo Unos días Ah que bueno Ah que bueno Es pelo Es tu hermano Lo amo Marcos Te amo Porque entra la mejor amiga O sea el novio no Pero la mejor amiga si No importa en que momento Ves ran hermano Un grito de Camila se escucha Es un grito tipo Como que grita No como que dice algo gritando Grita Queriendo conocerte Lodo Igualmente En el video todos nos quedamos sorprendidos con tu tonada Ya se viste como Maxi No ya se viste como Noche Ahora estás viviendo en que país En Francia Ah en Francia Si Yo estoy de novia Si Ahí te pregunto igual Juli Tengo una igual para vos Para que te cuide y te proteja Loca que se animó a entrar No puedes creer que estás acá no Lo que es afuera no lo imagino Lo que es afuera No imagino lo que es afuera Sigo veniendo afuera No este chico fue a hacerse famoso Ese chico fue a la casa de la madre Y dije no voy a perder la oportunidad De estar ahí participando Tiro mi Instagram un par de veces No hay ningún hit Uy alfa tiene material pero Tiene tela para cortar con lo de Romina victimizándose No lo digo No digo que estoy de acuerdo Pero digo que alfa va a tener material Pero estás mejor Sí Claro Ay es muy tierno esto Estoy muy orgulloso de ti Joder chichito Muy tierno Muy tierno todo eso Fui más grandote Y Romina Está más gordo Y bueno obviamente Romina tuvo una desilusión Esperaba ver a sus chiquitas También tiene una cercanía con él Y estuvo lindo La mamá de la tora con miedo ¿Dónde me cambio? ¿Dónde me visto? ¿Dónde me...? Cuando vi el programa Veo que ahí La casa cambió completamente Cuatro protagonistas fundamentales Camila Florencia Nacho Y el papá Alfa Yo sigo la más a Camila No, no es protagonista Al contrario No se habló de otra cosa Que no sea Romina Y las nenas ayer O sea Romina Si es una protagonista Y en todo caso Nacho y el padre Y Marco y la hermana ¿Quién dijo? Camila Florencia Nacho Y el papá La tiene con Camila Es decir Es gente que tiene que entrar a convivir Ese es el objetivo Entrar a jugar Porque la casa se ve acá ahí O sea estamos ¿Cómo? O sea estamos diciendo que Es distinto a las ediciones anteriores Digo porque la gente decía Podían entrar las nenas a saludar Lo han hecho el otro gran hermano Callate Y se frenó acá de decir Que el programa Estaba haciendo un embolet Que la casa se había caído Placa casi De una final Entre Romina y Alfa Quedó muy aburrida Les agarró un buenismo No Le está tirando Factos Está tirando factos No, no La necesidad que tienen de defender No, no La casa estaba más divertida Que nunca Amo gran hermano Calladito Calladito A esa casa estaba aburrida Y por eso Entran las visitas Ay Cerró el Torto Marisa Amigo ¿Qué me importa La opinión de Marisa Perel? ¿Qué me importa? Ni siquiera me acuerdo Si el apellido es Perel ¿Cómo va a ser Perel tu apellido? No, amigo Dale Dejá de defender el programa Está hablando él Está hablando él Si bien que odio muchas veces Cuando habla de Cefri Está hablando él Está aburrida la casa Lo opina todo el mundo No me venga acá Y a mí me gusta Yo me divierto ¿Qué me importa Que te diviertas vos? Déjalo hablar Ahora sí No todas las familias Quieren formar parte De lo que es gran hermano Yo no tendría a nadie Que entre Yo me puse a pensar Yo los quiero mucho De viejos Pero no, no, no Solo Rosy Si no entra Rosy Creo que no entre nadie Los quiero mucho Pero estoy bien Mi hermano podría ser Que le mando un shout out De paso Con él yo creo que Podríamos hablar bastante tiempo Muchas cosas Pero no sé Obviamente Yo estaba por decir Que no mira gran hermano Bueno a ver Si yo estuviera en la casa Gran hermano Obviamente lo estaría viendo Creo Pero no sé Porque no me envidió Vamos a descubrir La caja que llevó cada uno A mí me sigue llamando La sensación Que las cajas no se hayan visto Que se hayan visto La sola caja Pero bueno Quiero creer que Error de Peñor Que puede ser perjudicial Para los chicos A nivel del juego La entrada de los familiares Por tanto tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? Ridículo Yo solo soy de juego Vos no Y creo que pueden meter la pata Y pueden perjudicarlo a ellos Pero eso se trata de gran hermano Que no es la primera vez que se hace Sí pero No, sí la primera vez Una semana Han entrado a jugar Y han votado Las gemelas Claro Han nominado por eso Bueno entonces Si va a alterar el juego Tal cual Yo he escuchado un montón de críticas Las últimas 20 años Agus No vayas más al debate Es al pedo Se lo voy a decir Hoy va a venir Agus a casa Porque vamos a hacer un stream juntos No vayas más Y menos cuando van los paralíticos Para mí el juego se va O sea se va a perder Porque no van a estar pensando en eso Por una semana Si yo Si yo tengo la idea De que vos te vas a quedar por una semana Mirá si me voy a poner a pensar Que quiero nominar a Julieta Que quiero nominar a No No Estoy con mi viejo Con mi hermana Lo que sea Y ya está Y el juego pasa a un segundo plano Creo que eso es lo que hizo decir Agustín Y yo estoy de acuerdo Porque posta Yo haría lo mismo Mirá si me voy a poner a pensar En quién votar En quién nominar Me da igual No voy a estar prestado atención a los demás ¿Qué pasa Alfa? Estás con una cara rara Romina está decepcionada ¿Por qué? Pues yo veo que ella ve Que se le cae la estrategia Esa al sacar la Daniela Romina me dejó a mí Pero si Romina sigue en el programa Romina está adentro Y ustedes están afuera Qué raro, ¿no? Laura, vos vivís en un hermano Hace como 25 años Tipo, literalmente La primera vez que te vi en la vida Fue por un hermano Tirar esa de él Estás adentro Y vos estás afuera Y acaba de traerlo Yo a la pieza Mucho que no te escucho Hablar de ella Madre, ¿verdad? No sé mucho No me escuchás Hola Creo que no O sea, creo que si vamos a tirarle A los que están afuera La carta de Ella está adentro Y vos no No le inviten más Porque de hecho A los que están afuera Los invitan para hablar A los que están adentro No podés tirarle esa Porque entonces no voy más O sea, si me van a decir eso Listo, no vengo más Y andate a la mierda O sea, me parece, ¿no? Literalmente, ¿para qué están Los seis que invitaron hoy? Para hablar de los que están adentro Los seis que están adentro No le tiré eso Tres cuatro días Van a empezar los quilombos, Santi Vas a ver ¿Con quién empiezo? ¿Con Rodo? Parate al frente Y vas a ir sacando los objetos Y decime por qué pensaste En esa persona Para él es muy importante Eh, sonista La música, sacala Pone música Yo les quiero contar A todos los televidentes Oh, pero justo acaba de sacarlo Santi, ya pasó Ya está Santi, ya está O sea, una vez que mostró el objeto Yo le quiero contar No, no, no Encima, un minuto No lo podías ir antes No, no Les quiero contar A todos los televidentes Que Granamano les pidió Que llevaran una caja Con objetos Eso, decilo antes Claro, el de producción Le dijo No, Santi, recordales Para qué está la caja Este portarretrato Es muy importante para él Cuando llegaba a España Lo ponía en su mesa de luz De Barcelona Su mamá siempre estaba con él Cuando llegaba a Barcelona Lo ponía en su mesa de luz De él pequeñino Con su mamá Queda para Nacho Aquí en la casa Hoy voy a llorar Y es una mariposa Y es un muñeco Del COVID Es un pequeño peluche verde Del COVID-19 ¿Vale? ¿Eso lo hiciste vos? No Ah, porque parece casero Era muy excelente ¿Eso lo contraste en la casa? Ah, lo contraste Ah, ok Pertenece a casa Creo que la conoces Ya No lo he pensado tanto Fue como, bueno, ¿qué le puedo llevar? Eh, bueno Este control remoto Que no trae pilas Se la he sacado para el reloj Perdón por invitarlo Hablando en español Perdón Este tapón Para que no se vaya el agua De la bañadera Eh, siempre lo hemos usado Hace poco lo cambiamos Y bueno, pues Nosotros vivíamos en Madrid Y el gobierno español Había mandado las tropas europeas A la guerra de Irak Su mamá, como yo No estábamos de acuerdo Que pone no a la guerra Y fuimos a la primera manifestación Que fue él Y nos sacamos esta foto Con su mamá Súper bonita Y siempre ha estado con nosotros Y luego esta con su abuela Te adora mucho Chucherías Lo que estábamos hablando hoy Oh, vamos Las golosinas Y el de pequeño Pedía muchas chucherías Muchas chucherías Y un día le digo Pareces un chuchito Pidiendo muchas chucherías Ah, me he cerrado todo Te blasquería Y la verdad que eran las fotos Que había pedido Y ayer le había dicho Es muy tierno todo esto En cierta parte me sentía mal Por no haber traído la foto La primera que mostró Que es con mi mamá Cuando estaba lejos Mi mamá ponía siempre La foto Para que siempre esté conmigo A ver, ¿con quién seguimos? Ah, y el mío no es tan emotivo Como ese ¿Puede pasar otro? Yo le traje Para hacer sándwiches Fabi, adelante Parate, vamos Pues yo le traje Le traje una tablet Para que veas cómo van las criptos El tío se había pensado Que el chico invierte en criptos Contexto del chiste Yo tengo la teoría De que este chico invierte en criptomonedas De que quiere ser tu propio jefe De que es ese tipo de gente De que él es emprendedor Y nada Sigo con ese chiste Para que pueda actualizar la foto De las nenas Todo lo que estuvieron haciendo A lo largo de este último tiempo A ver el collage Collage de fotos Y bueno, acá Ah, no, pará Se lo está mostrando A esta cámara de acá Yo flashé Que se lo mostraba el mono Que pensás que era una cámara De la pantalla Vas a ver cuando salgas Y esto, y esto ¿Te sobró espacio, mi rey? Ahí va tu Instagram Seguime en Instagram Plum Es muy lindo Igual lo que hizo Es muy tierno esto O sea, me gusta la idea De las fotos Ay, mira, está más cortita Está más cortita Abro teoría Abro teoría Romina les da de comer lechuga A la familia Y esas nenas están conociendo McDonald's Sin Romina en la casa Romina ya no está vigilando Que comen Entonces están siendo felices Con la comida Cuando vuelve a Romina No, amigo No puede ser Qué obsesiva, hermano Qué obsesiva con la gordura Porque no dice Está más flaco No, no, no Solo nombra lo que está más gordo Ya está más gordo Está más gordo Está más grande, Ro Santi Lo dijiste, rey Está más grande, Ro Claro, crecieron Gorda hasta la panza Porque están más gordas Come gorda No, no Me gustan más flacas Sajimos un montón de cosas Para que Romina pueda comer O sea, es ahí Así que les Pará La ciquita Eh, eh, eh Por la comida, eh Pará, pará Amigos, comida Amigos, amigos Son colas de fotos Y golosinas Sacar el novio Viste que quiere el novio Sacarse el novio Sí, Juli no me esperaba No me esperaba A mí me esperaba Luca Con el perfume de Luca Pará, eso es un oso Que le manda el novio Con el perfume del novio No, es mío Ya lo tengo Se lo regalo antes Estoy pensando No, no Regalar un oso Amigo, regalarle Un poco más Sé, más personal Que yo, yo A Rossi le regalé Un oso Le regalé Son los únicos osos Que tenemos con Rossi Por ejemplo Los únicos ositos de peluche Son los que hicimos Nosotros Esto está frenado Esto está frenado ¿En qué punto se frenó? Los únicos osos Que tenemos con Rossi Son los que hicimos Nosotros en Nueva York En esta fábrica Que vos podés hacer Tu propio osito Pueden ver mi video Fuimos padres En mi canal principal Le regalo osos de peluche Algo más No sé Algo más personal Que se yo Rossi tiene peluche De Hello Kitty De Cinnamoroll De My Melody Panda De osos catalosos Cada persona También acá un collage De Luca Le escupí la idea del otro Una cámara del collage No Se apagaron todas las cámaras En la mano La única que funciona Es la de Julieta Una remera Otra pijama Perfume también Me encanta Me encanta Amigo, qué mala Está acá Una remera negra Más maquillajes Más maquillajes Bueno, acá adentro Hay una fotito Muy especial para nosotros Nos reunimos Toda la familia Para apoyarte Y nada, acá estamos todos Ya estás llorando Acá con la mamá Con Josecito Con el papá Y bueno En el momento que estamos juntos Tratamos de hacer muchas cosas juntas También por ahí No coinciden Quizás vienen En otra fecha Digamos Siempre tratamos En ese momento De estar todos juntos Y aprovechar al máximo Ese tiempo La veía en Francia todavía Y verla acá Se iba saliendo del baño Que no tenía ni idea De qué estaba pasando Muy agradecido Con ustedes Con gran hermano Vamos con No, pará, pará Santi, pará Hay más cosas Una pulserita De alguien muy especial Para que te proteja Gracias ¿Y quién se la mandó? Mi madrina ¿Tu madrina? Sí Con tu muñeca ¿Hola? ¿Qué la pintas? Las Barbie de los autitos Pero este era mi favorito Que jugaba todo el tiempo Pero las pintaba con labial Con un amor Yo aparte Yo la estaba teniendo el pelo ¿Entendés? Pero real Las pintaba con un labial De tu banda De tu banda Tus amigas Que no tenías fotos Y las traje El verdadero Team Tora Adentro mío Hay un montón de emociones Un montón de todo Nada más que Como que no las demuestro Esto estoy yo loco El que me quiera Me va a aceptar Por esto Por lo otro Y mismo Cuando estuve afuera Siempre banqué mis posturas Las defendí Y nada Soy esto ¿Entendés? Me gustó ese contraste Del autito El auto de juguete Para Tora Que tiene un carácter más fuerte Estuvo bien Muchos chocolate ¿No? Santi A mí me falta una cosa Que no sé por qué Están vestidas iguales Ah porque era muy grande Anda a buscarla Anda a buscarla La acompañante Ah porque ellos son dos Dos peluchos iguales Uy que feo Salir llorando así En la tele Está con mamá Cuando éramos chiquita Bueno Los regalos los planificaron Un día antes Y los sacaron De donde podían O sea lo de Romina Hicieron el collage Ese día Lo imprimieron en la casa Rápido Y fíjense que las cosas Las sacaron del kiosco De la hermana de Romina No sé Esto también Lo sacaron de la pieza Como que no se lo dijeron Con mucho tiempo de anticipación Y dijeron bueno Ok vos fe ¿Qué quieres? Este muñequito de Gengar Que tenés en tu setup La copa al mundo Que la tenés en tu setup La gorda Bueno acá está La verdad Mirá Feli Está más gorda Amigos Tipo Está adelantado Yo siempre adelanto Cuando veo que no hay Más contenido en esa parte Adelanto Para no estar 8 horas Acá grabando No me da el pedo Y adelanté y dije Voy a dejar la parte de Romina Viendo la foto ¿A qué dice algo? Fue una intuición La gorda Bueno acá está La verdad Mirá Feli Está más gorda No puede ser Me emocionó mucho El papá de Nacho Con esa foto En esa marcha Contra la guerra de Irak Más un montón Mucha historia Con el recuerdo de la mamá Sí Eh Se quedó Romina Eh Laura Alfa levantó la mano ¿Qué pasa Alfa? No 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 Alfa cada vez que le hablan Dice no 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 Es como que arranca Arranca negando ¿Qué niega? No sé Alfa ¿Cómo estás? No 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 Estoy bien Juli se peleó con Coti Y no la quiere ni ver afuera Con todo En algún momento tuve Diferencia yo Pero igualmente afuera La quiero ver Igualmente siento Que nos vamos a llevar bien Y ya está También los carácteres chocan Yo con Rami De Nacho jugador Sí Que no puede separar De Nacho humano Por ejemplo No voy a ir a votar a Luz Fue una cuestión De que Nacho humano Quiere que se quede Luz Yo voy a querer que Luz Se quede lo más posible Conmigo Porque también es compañía Va a llegar un momento En el cual Pero ahora en este momento Sí es el momento Para hacerlo Pero con las tres semanas atrás Cuando todavía había gente Yo ni en pedo Lo hubiera hecho No hablo por vos Dani Pero muchos se le hicieron Parir adentro de la casa A Cami Cuando no tenía Absolutamente nada que ver La montaron en un huevo Pensando que era la nueva Como dijiste Santi Están jugando Y entra un jugador Que sabe todo O sea está justificando Que le hagan bullying A una persona Wow Wow Laura Qué lindos valores Que ofreces Está bien Aislar Totalmente Ariel era un pobre tipo Camila Jaja Qué gracioso Estaron todo el programa Hablando de hacer bullying Y cuando entra una nueva La dejan de lado Y eso te parece bien Oh Te tiró los factores Laura Doble cara Me parece que era todo juego Ah Era todo juego Wow Wow Laura Mamá me está pegando la escuela Es juego Es juego Seguramente viene un gran hermano Y nada Es juego Es juego Dale Laura Una cosa es el juego Y otra cosa es las personas Le faltaron el respeto En la casa a Camila Y yo lo vi más de una vez Ahora Dani No no pero Laura sabe más Porque Laura A cuánto gran hermano Participó Laura Y ninguno El tiempo de compra Comienza ahora Quedan tres minutos Lenteja Lenteja Estas cosas están Queda un minuto Lo veo medio lenteja La levadura La levadura La levadura Me acabo de cuenta Estaba pensando ¿Esa es Camila o la hermana? Es la hermana No tiene tatuaje en el brazo Ahora sí Hicieron robar una compra Creo Se tiraba el piso Para No hay para tanto Cuando empiecen a ver las cosas Algo tiene que faltar Si estuviera la alfa Diría Y compraron Reboque ¿Quién va a ganar GH? Para mí Me encantaría Jugos robo Pero para mí Está entre el primo y Nacho Ok Yo tengo miedo De que Marcos No gane Porque Marcos No sé cuánta gente Quiere que gane Marcos Marcos tiene mucha gente Que no sé cómo explicarlo Marcos ha salvado Todas plagas Con voto negativo Cuando sea voto positivo ¿Cuántos votos sacará Marcos? A eso voy Nos estamos despidiendo Pero falta algo No importa Se lo comunican a ustedes Porque nos estamos yendo Y Santi La prosa de besar con tiempo ¿Por qué no ponen un timer En la casa? ¿No? Porque no hay nadie Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Faltan 4 Mañana miércoles Gala de nominación en vivo No está bien que haga esto Santi Porque hay gente que no está Por ejemplo Recién llegó Camila O Florencia No sé cuál de las dos Hay una pareja que falta O sea Julieta está Romina está Nacho está Falta Marcos Marcos y la hermana ¿Qué sabe si los que están ahí Ninguno le quiere contar a Marcos? No, no, no No dijo nada Santi Al final Nada importante Tienen que estar todos O por lo menos uno De cada pareja Familiar mañana Será eliminado Así que mañana Se va uno ¿Quién elimina? La casa El público votará El nuevo líder semanal Lo va a votar durante todos los días Es decir El público va él sacando El voto del público Será para los familiares Obviamente durante Que Quilomo no se entiende nada Santi lo explicaste como el culete El jugador que consiga el liderazgo Logrará la inmunidad No, 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 no Mañana se nominan Entre ellos en vivo Hoy miércoles Se votan Y el Ok El peor se va Se va a ir uno por día Creo El último que se vaya Por día creo que es El último que se vaya Esa persona es líder Obtendrá un importantísimo premio Chicos Dijeran toda esta información Los veo mañana En gala de nominación Los quiero mucho Hasta mañana No se entendió Quien nomina Nominan los nuevos Nominan los viejos Nominan todos No se entendió Era malísimo Que habrá un comunicado así Cualquier cosa No, ya no se entiende Están haciendo lo que sea Bueno Hay que inventar el programa Como lo hacemos Y son la marcha Bueno gente Ha terminado Gran Hermano Ha terminado el primer capítulo De la otra vuelta mía A Argentina Estuve en Los Ángeles Como muchos saben Y bueno Volvimos a grabar acá Videitos de Gran Hermano Ya queda poco Porque un mes Todavía quedó muchísimo Pero nada Voy a cortar porque ya es bastante tarde Ya son las 2 de la tarde Así que me voy Los quiero gente Gracias por estar Y nos vemos en el programa de mañana Y siganme en todas las redes sociales Por favor